Bienvenidas y bienvenidos a esta su sección de Mujer a Mujer. Yo soy Bania Alaniz y hoy estoy en Magazine Directo. Ya saben que me encanta venir con mis amigos de Magazine porque hoy les voy a platicar de un temazo, mi gente, de un temazo. Mamás y papás tóxicos. Híjole, esto siempre es un rollo. Y la verdad es que es difícil identificar si tus papás están siendo tóxicos o no contigo. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, mis papás son lo máximo del mundo, etc, etc. Pero cuando nosotros estamos inmersos en esa situación, no lo vemos, mi gente, de verdad, no lo vemos. Y lo que sucede es que aplica lo mismo que en una relación sentimental. Por ejemplo, cuando estás con un narcisista, con una persona abusiva, van a tratar de manipularte, van a tratar de convencerte de cosas que a lo mejor tú no quieres o no estás tan al 100% con eso y de todos modos vas a acceder. Y accedes porque obviamente dices, ¿cómo le voy a decir que no a mi papá o a mi mamá? Pero es bien importante que en determinada edad ya empecemos a tomar como nuestras propias decisiones y vayamos encaminados a lo que nosotros deseamos y queremos, pues como individuos, como personas, en todos los niveles. Desde qué te vas a poner, qué quieres comer, qué religión quieres tener, si es que quieres tener una. Así que ahí les van algunos tips para que ustedes identifiquen si la relación que tienen con su papá o con su mamá está siendo una piedra en su camino, está ahí estorbando en su vida. Y pues les tengo una noticia, van a tener que romper ese patrón para salir de eso, para estar mejor, mi gente. La primera es si tu papá o tu mamá se la pasa criticando o cuestionando absolutamente todas las decisiones que tomas hasta en cuestión de cómo te vistes. Sí, me ha pasado así de repente que, ay, es que no me puse esto porque mi mamá me dijo que no se me veía bien. O esos comentarios pasivo-agresivos de, mmm, esto como que te ves un poco llenita, como que te ves un poco delgadito, como que este color no te va con tu color de piel. Hay una diferencia muy importante en hacer una sugerencia y otra muy distinta en hacer un comentario de este estilo que puede dañar tu autoestima, tu confianza y que además, mi gente, no se los pidieron. Esa es la clave número uno. Los papás y las mamás tóxicas piensan que tienen el derecho de venir y cuestionar absolutamente todo. Y bueno, sí, claro que hay una edad en donde nosotros dependemos 100% de nuestros padres, pero conforme crecemos, ya pasada la infancia, hacia la adolescencia y en la edad adulta, pues claramente ya podemos hacernos cargo de nuestras propias situaciones. Y te voy a decir, aquí entra un síndrome súper curioso que se llama el síndrome del hijo o la hija ancla. Es ese hijo que es el que tiene pavor a irse del núcleo familiar, aunque no lo acepte, así que decide totalmente hacer de lado sus sueños, ya sea formar una familia, hacer una carrera, tener un trabajo, viajar, vivir sola o solo, solo por cuidarse, perdón, por quedarse a cuidar a sus papás. Y es una cosa realmente extrema. ¿Cuántas cosas no conocemos del típico hijo ancla que, ay, qué buen hijo, se quedó a cuidar a sus papás de viejitos? Ay, fíjate, no hizo esto, nunca se casó, nunca tuvo hijos, no hizo tal cosa por cuidar a sus papás. Los hijos ancla son más que víctimas de papás narcisistas que de alguna manera les generan esta deuda emocional para que se queden con ellos y para que estén ahí detrás cuidándolos y seas una relación ahí muy codependiente porque tanto tú como hijo necesitas la aceptación y la inclusión en ese núcleo con tus padres y ellos necesitan reafirmar que todavía tienen control sobre ti. Es bien importante identificar esas situaciones y si estás en una de esas, lo que te recomiendo primero es que tú independientemente busques ayuda profesional para que te ayuden a salir. Dos, enfrentes el problema. En cuanto estés listo y ya lo hayas identificado o estés lista, hables directamente con el origen, ya sea con tu papá o con tu mamá, para poder resolver esta situación y decirles te amo y te adoro, pero hasta aquí llega, ¿no? Hasta aquí es tu límite y hasta aquí puedes. Esas serían mis recomendaciones. Nos vamos a ver en la siguiente cápsula. No se olviden de seguirme en redes sociales, arroba Bania Makeup 2022 y que tengan un excelente día. No se olviden de seguirme en redes sociales,